La Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación lidera una reunión interinstitucional para coordinar la ruta del programa de desarrollo con enfoque territorial para Cesar, Magdalena y Guajira. Los municipios PDET de la región Sierra Nevada de Santa Marta y Serratnía del Parijá son los siguientes Santa Marta, Aracataca, Ciénaga y Fundación, Valledupar, Agustín Codazzi, Becerril, Lajago de Ibirico, Pueblo Bello, La Paz, San Diego y Manaure. En La Guajira, Dibuya, Fonseca y San Juan del Cesar. Muy buenos días a los televidentes del Cesar. Hoy estamos iniciando la coordinación del Plan de Desarrollo con Enfoque Territorial de la Sierra Nevada. Este involucra tres departamentos, 15 municipios, todas las entidades del orden nacional. Tenemos la certeza de que trabajando todos juntos con la cooperación internacional, también con los privados, vamos a hacer que esos 15 municipios más afectados por la violencia, más afectados por la pobreza, al cabo de estos 10 años puedan eliminar las diferencias, las brechas que tienen con el resto del país. Pero no solamente es planeación, también vamos a estar ejecutando. Mañana vamos a estar en Aracataca entregando de las 500 obras que hemos entregado dentro de este primer año del periodo del presidente Duque, dos con las cuales nos comprometimos hace menos de cuatro meses. Compañero maestro, señor padre de familia, amigo estudiante, amigo vallenato, este 27 de octubre usted tiene la posibilidad de darle un giro positivo al Consejo Municipal de Valledupar. Te invito a votar respetuosamente por el compañero Horacio Pava Galván. Es el número 2 en la lista del Partido Verde, un joven abogado formado y con capacidad para defender los públicos al servicio del pueblo. Te invito cordialmente, Fabio Herrera, Ejecutivo de FECODE.